En 1596, Diego de Montemayor, acompañado con otras 12 familias, arribó a la otrora Nuevo Reino de León. Allí fundó la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, en lo que sería la tercera y definitiva constitución de la ciudad. Desde su fundación y a lo largo de los siglos, Monterrey ha pasado de ser una comunidad rural a constituirse como el importante motor industrial que es en la actualidad. La actividad comercial jugó un papel importante en sus inicios y hacia el año 1700. Los arrieros transportaban desde granos hasta libros a poblaciones cercanas como Saltillo y San Luis Potosí. Pero al principio del siglo XIX, debido a su industria emergente y su ubicación geográfica estratégica, Monterrey sufrió un aumento demográfico y una concentración de capital. También hubo un brote empresarial y fabril notable, así como apoyo en materia de educación civil y poder regional. Los eventos históricos previos y posteriores, como la independencia de México, la guerra contra Estados Unidos, la guerra de reforma, la intervención francesa y la revolución mexicana, jugaron un papel muy importante en el posicionamiento de Monterrey. A 420 años de su fundación, Monterrey cuenta con más de un millón de habitantes. Es un importante atractivo turístico a nivel nacional e internacional y se le considera como una de las urbes más importantes en América Latina en función de su acelerado crecimiento empresarial. Con información e imágenes de Plácido Meléndez y Gerardo Ruiz, corresponsales. Notimex.